Roberto Chapo Vizcarra se suma a los Leones de Yucatán como su nuevo manager a partir de la temporada 2018. El anuncio oficial se hizo en el marco de las Winter Meetings que se están celebrando en Orlando, Florida. La directiva Melenuda anunció la contratación del sobresaliente Timonel como pieza clave de los ajustes que están realizando para brindar un espectáculo de primer nivel en base a una novena altamente competitiva que lucha por el campeonato este 2018. Vizcarra se ha convertido en los últimos años en un exitoso manager tanto en el máximo circuito mexicano como en la pelota invernal, siendo recordado como la bujía en los dos últimos campeonatos de los Tigres de Quintana Roo, por lo que conoce a la perfección el estilo del juego de la zona sur. El oriundo de San Luis Río Colorado, Sonora, es el actual manager campeón de la Liga Mexicana de Béisbol con Águilas de Mexicali y recientemente dirige al Club Charros de Jalisco. Fue nombrado el mejor piloto de la Serie del Caribe 2017 llevando al equipo mexicano a disputar la gran final frente al conjunto de Puerto Rico. Junto con el arribo de Vizcarra, los Reyes de la Selva también informan que Francisco Chico Rodríguez seguirá aportando sus conocimientos y experiencias como parte del staff técnico del equipo. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.